¡Suscríbete al canal! 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 animación para que me digas va a haber 11 capítulos no ha habido y ahora me está diciendo que va a acabar en el capítulo 11 o capítulo 10 en el equipo bueno, capítulo 9, es que ni 10, 9 ¿me estás diciendo eso? esto es lo que me rayó esta información es lo que me rayó me dice todo el capítulo entero o sea, no puedo ni hablar el equipo 7 entero en su capítulo final espero que no me vaya a copiar por la canción eso espero aquí está, capítulo 9 9 años de rabia rabia de 9 años algo así básicamente eso es lo que me rayó a mí yo me quedo en plan de en fin, ya veremos a ver qué pasa mañana justamente mañana, así que nada más yo aquí lo dejo, espero que no sea el capítulo final si es el capítulo final, nos veremos en un futuro me ha encantado tu programa eso sí hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!